El deporte es una herramienta fundamental para el desarrollo de la persona. Desde esta gestión siempre se buscó fomentar el desarrollo deportivo de los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Este Polideportivo Municipal es más que un espacio donde cientos de jóvenes practican una disciplina deportiva. Este Polideportivo es un lugar de encuentro, de aprendizaje social. Es sin duda un lugar de integración. Es un espacio de igual. Hoy nos acompañan el señor Intendente Municipal, contador Mauricio Andrés Cravero, y su señora esposa María Laura. La señora Vice-Intendente Graciela Tristani. Los señores miembros del Ejecutivo Municipal. La señora profesora Anabella Gozana. El señor Gustavo Pequio. Señores profesores del Polideportivo Municipal. Señores alumnos de este querido Polideportivo. Señores miembros de diferentes clubes de nuestra ciudad. Señores integrantes de los diferentes centros vecinales. Vecinas y vecinos, tengan ustedes muy buenas noches. Señor Intendente Municipal. Señores vice-intendentes, autoridades del Ejecutivo, profesores, alumnos, padres y a todo el público en general. Muy buenas noches. Siguiendo las políticas fijadas y los objetivos trazados en este centro deportivo, mi idea era presentar un proyecto para fortalecer y potenciar el desarrollo de actividades físicas y recreativas llevadas adelante en esta dirección. Con el compromiso de mejorar lo que ya está funcionando y de ser necesario trazar nuevos objetivos mediante el consenso de los actores participantes en cada actividad. Gestionar los planes elaborados con un seguimiento periódico es también importante para poder llevar a cabo en forma exitosa este proyecto. Y por último, considero también muy necesaria la capacitación constante y continua, tanto de los profesores que van a intervenir, como de todo el alumnado. Todos los deportistas en general que participen en cada una de las actividades. En general, la idea es coordinar un grupo de trabajo interdisciplinario que mediante el consenso podamos llevar adelante la actividad de propuesta. Proponiendo mejoras para el vecino y su calidad de vida, facilitándole su participación, siendo inclusivos y abarcando todos los sectores sociales. Adecuándonos a las necesidades de cada uno y llevando al deporte a los barrios, plazas de esta ciudad, como se venía trabajando o se trabajó con el exitoso programa Arroyito Movete. También, bueno, fomentar el deporte es prevenir adicciones, es brindar contención e inclusión social, es desarrollar los valores del esfuerzo, la perseverancia, la tenacidad y el trabajo en equipo. Debemos contribuir a la formación de ciudadanos motivados para la práctica de la educación física, la recreación y el deporte en general. Y también debemos promover el deporte y esta actividad física como medio integrador de toda la sociedad. Muchas gracias a todos. Vamos a acompañar con aplausos el corte de esta cinta, dejando inaugurado este nuevo espacio, aquí en el Polideportivo de nuestra ciudad, de Arroyito. En cuanto a la dedicación y gran labor desarrollada en su periodo a cargo del Polideportivo Municipal, como directora de Deporte. Arroyito 2015, firma, contador Mauricio Andrés Cabero, intendente municipal. Me quedan palabras de agradecimiento. Agradecimiento a vos, Mauricio, por la confianza en el momento que estuve en el Polideportivo. Y a todo el gabinete, a Ignacio también. Y bueno, decirle éxitos al nuevo director, a Gustavo. Y bueno, recalcar los valores del deporte, el deporte educa, el deporte sare y el deporte une. Así que, buenas noches a todos y muchas gracias. No me subo acá para estar más alto, sino que para poder hablar y hacer de cuenta que estamos, por supuesto, más cerca, ¿no? No ha nada que ver, porque me gusta estar acá arriba. Bueno, buenas noches a todos. Señora vice-internenta, permíteme que evitemos lo protocolar. Y vamos al grano. Bueno, la verdad es que anoche de alegría. Queríamos organizar algo bien sencillito, como fue, como está siendo este acto. Agradecerle a todos los presentes. Veo gente del cultural del 24, veo los profesores, veo los alumnos. Veo a toda la gente de la comunidad. Veo los papás de mi amigo que viene aquí. Así que, una persona con capacidades diferentes, que hace rato que quiere venir acá, que es Gonzalo. Y que también nos acompaña, como muchos de nosotros aquí, que viene a realizar distintas actividades acá. Claro que, si no agradecería, sería un intendente que no se acuerda de las personas que trabajan bien y que van dejando cosas a medida que va pasando el tiempo. Quiero empezar agradeciéndole a Ana Abela por el trabajo que hizo. No es fácil empezar una gestión cuando uno larga con un intendente nuevo y empezar todo de cero. Así que, agradecerle a Ana Abela por la dedicación y por el trabajo y las ganas que le puso el polideportivo. Después, ella decidió también dedicarse a su vida privada, que está bueno, en su trabajo personal. Y el tiempo va pasando. Nosotros habíamos decidido, que claro, que teníamos que buscar un reemplazante. Así fue como, antes que terminara el año pasado, Gustavo nos presentó un proyecto, lo evaluamos un par de meses. La asunción iba a ser varios días antes. Un poco las inundaciones nos demoraron un poco todo. Y hoy estamos aquí. Así que, agradecerle a Ana Abela. Gustavo, todo el mejor de los éxitos. Aquí ya es una gran familia. Hay un montón de profes que ya tienen mucho tiempo trabajando aquí. Y que les pido a ellos que lo ayuden. Acá ninguna persona puede lograr el éxito solo, sino que tienen que estar todos unidos. No olvidarme de todo este tiempo que ha pasado cuando no teníamos un director o directora a cargo. El trabajo que hizo Ignacio. Lo mismo lo que lo ayudó el profe Forza también. No olvidarme de Eduardo, de Paola y un montón de gente. Georgina, que son los que trabajan en este lugar. Y que hacen que esta familia deportiva vaya adelante. Le decía a Gustavo recién. Y le decía a un medio de comunicación que me hizo una nota antes de empezar el acto de que este poli no es del internet ni de nosotros. Es del pueblo. Entonces tenemos que tratar de que haya miles de niños, jóvenes, adultos practicando deporte acá. Y creo que esa va a ser un poco la idea que tiene Gustavo y de llevar adelante. Claro que sí también tratar de llevar el deporte a los barrios. Que a veces cuesta un poquito. Pero lo vamos a intentar. Lo vamos a hacer sabiendo de que el deporte, como lo dijeron recién, nos une, nos educa, nos enseña. Y nos hace salir de un montón de cosas. Como puede ser la playstation de los chicos. O todo el día al frente de la televisión. Y claro, oficinas nuevas. No las pudo disfrutar Anabel. Lo va a disfrutar Bob. La verdad que también está bueno porque le da una independencia al director que puede atender en privado. Y también es interesante para la secretaria. Que bueno, sirve una maurita pequeña pero que tiene una gran utilidad. Para terminar, a todos, gracias por venir. Gracias por ayudarnos. La mejor de los éxitos, Gustavo. Muy buenas noches. Teniendo la certeza que en este municipio trabaja incansablemente por el deporte. Que es sin duda una acción que une, integra y aporta al desarrollo integral de las personas de nuestra comunidad. Fuerte el aplauso para todos, para todas las obras que se han realizado. Y por supuesto para el nuevo director de deporte. Los invitamos a conocer la remodelación de las instalaciones. Y desde ya, muchas gracias por asistir. Y muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.